¡Qué alegría da decirte a ti las cosas que hacen ti! He sentido el corazón y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. ¡Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción! ¡Puedo presumir de mi gran amor! ¡Tú eres lo más bello que jamás me sucedió! Mamá, hoy quiero decirte amo, me pienso rogar tus años, ser tierno ladrón de ti. ¡Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción! ¡Puedo presumir de mi gran amor! ¡Tú eres lo más bello que jamás me sucedió, mamá! Mamá, hoy quiero decirte amo, me pienso rogar tus años, ser tierno ladrón de ti. Mamá, hoy quiero decirte amo, mi casa serán tus brazos, por siempre ladrón de ti. Mamá, hoy quiero decirte amo, mi casa serán tus brazos, ser tierno ladrón de ti. Mamá, hoy quiero decirte amo, mi casa seré con el control de ti.